Disfruta las delicias de un buen trago, los secretos de la coctelería, los ingredientes que hacen de una bebida el placer de un paladar agraciado. Recetas de tragos, preparados en vivo. Tragos de autor en las manos de nuestro bartender, Matías Perlo. Buen Dry Martini es la solución a este frío marplatense. En camisa nomás. Mirá cómo preparar un martini al estilo Dry Martini de Barcelona. Salud. Matías, el aire es suyo. Vamos a comenzar. No podía ser de otra manera, vamos a preparar un Dry Martini. Acabamos de tener esta entrevista de lujo con Javier de las Muelas. Y bueno, lo vamos a preparar de la misma manera, por supuesto no con la misma habilidad, pero sí de la misma manera que lo preparan. No se me haga el modesto, querido. Que lo preparan en Barcelona, en el Dry Martini de Barcelona. Ellos, además de la técnica y todo, utilizan, hasta cuidan los mínimos detalles. Por ejemplo, un detalle que es fundamental, el hielo. Ellos hacen sus propios hielos para poder tener esa calidad en el agua, con un agua pura, con un agua cristalina. No me digas. Gran parte de ese cóctel, de ese hielo, después se va a transformar en agua que lo vamos a beber. Bien. Entonces, es muy importante el hielo y ellos hacen su propio hielo. Muy bien. No hay mucho más que contar sobre este Dry Martini que nos haya contado Javier. El rey de los cócteles, no hay ninguna duda, es el ícono de la coctelería, el ícono del buen beber. Javier, esto que contaba recién, de que cuando uno bebe un Martini Dry, siempre tiene un motivo grande para hacerlo. Sea por festejo, sea por tristeza. Pero siempre hay un motivo, no es que alguien pida un Dry Martini porque sí. Siempre hay un motivo. Siempre hay un motivo por un Dry Martini. Exactamente. Es un cóctel que implica eso, que mete ese respeto y te hace que cuando lo pidas, no sea porque sí. Siempre tiene que haber un motivo. Lo mismo que la música, que la compañía, siempre tiene que ser, no importa cuál, pero siempre tiene que estar ligada de alguna manera al Martini. Y es como hablábamos recién, todo se va ligando a este ícono del cóctel, que lo vamos a estar preparando ahora. Muy bien. Te cuento un poquito así, detalles, como para ver, no se conoce en realidad, creador de este cóctel. Por supuesto que todos se adjudican, hay un montón de gente que se adjudica a la creación del rey. Pero hay algunos indicios, lo que sí se cree y lo que sí se puede llegar a afirmar es que se crea en Estados Unidos. Más allá hay tres versiones fuertes, un bartender llamado Martínez, de que hay un bartender que lo creaba y que cada cóctel que creaba se lo daba con... le ponía el nombre de la persona a la cual se lo preparaba y uno de estos se lo había creado un turista que lo único que sabía era que iba de viaje, entonces le agregó el nombre del Bermú. Bien. Real, real, no hay ninguna. Todas leyendas. Son todas leyendas y es parte también un poco de la mística de ser el rey de los cócteles. Si no, no sería el rey de los cócteles. Si no tuviera una leyenda atrás, no sería el rey de los cócteles. Así que bueno, vamos a empezar a preparar este rey del cóctel que tanto le gustó a un montón de celebridades, y creo que James Bond es el embajador más grande de esta. Más groso. Copa de Martini. Copa Martini, copa cóctel, exactamente. Bien. Hoy por hoy, lo que hablábamos siempre, la fantasía en la cristalería hace que estas copas cócteles sean inmensas, sean gigantes. Un buen dry martini se tiene que beber en tres sorbos. Ah, mirá. O sea que una copa correcta de dry martini no tendría que pasar las dos onzas. Perfecto. Dos onzas y media, ¿sí? Porque si no, se calienta, es muy difícil de beber el jean caliente. Claro. Tiene que ser un cóctel que tiene que estar frío, seco y beberlo en no más de tres sorbos. Qué va a ver, ¿eh? Esa tiene que ser la premisa de este cóctel para que puedan beber y poder disfrutarlo. Muy bien. Sí, había un afamado playboy de los años 60, un hombre de estos, que decía que el dry martini es como la mujer, como los pechos de la mujer. Uno es poco, tres son muchos, dos es la medida justa. Perfecto. Matías, todo suyo, ¿eh? Muy bien. Vamos a empezar con este cóctel. El dry martini, señores, hecho por don, Matías Merlo. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar enfriando la copa, ¿sí? Si el frío es seco es mucho mejor, o sea que si tenemos un freezer, acá no contamos con un freezer, pero si pudiésemos colocar la cristalería en un freezer, sería mucho mejor porque el frío seco después no nos va a humedecer, no nos va a pasar agua. A la bebida. Va a pasar, pero no tanto como nosotros ahora que lo estamos enfriando con humedad. Muy bien. Perfecto. Enfriamos la copa primero, enfriamos el vaso de composición también. Sí, empiezo enfriando la copa, vamos a revolver. Ahí está. Ahí va. Enfriamos la copa. Una vez que hacemos esto, enfriamos también el vaso de composición. Me está el vaso de composición, ¿eh? El vaso de composición, un vaso de vidrio donde nosotros le colocamos hielo y lo estamos agitando para que este vaso tome temperatura y lo vamos a desaguar. Muy bien, desaguar, el señor pone ahí un colador oruga. Un colador, sí. Podría ser plano, en este caso podría ser plano, no hace falta que sea oruga. Una vez que lo desaguamos, sí pasamos a prepararlo. Dependiendo de la copa cóctel que tengamos, sí, si tenemos una copa cóctel ideal, que no nos superaría las dos onzas, estaríamos agregando entre once y media y dos onzas de gink. Sí. En este caso estamos usando el Bombay Zafir, que es el que utilizan en el Dry Martini de Barcelona. Fiel al original, ¿eh? Ahí está. Estos son dos onzas. No, nosotros estamos utilizando una cristalina un poquito más grande, así que nosotros vamos a colocar más. Pero en una copa cóctel serían de dos onzas. Agregamos un dash, sí, unas caricias, como dice don Javier de las Muelas. Y ahora vamos a acariciar los hielos con Martini Dry. Muy bien. Y con este vermouth italiano. Muy bien. Seco. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es refrescarlo, sí, con una cuchara de plata, vamos revolviendo, enfriando este cóctel. Tiene un punto justo, si nosotros nos pasamos de frío lo vamos a ahogar, si revolvemos de menos le vamos a quitar frío. Desahogamos la copa cóctel. Muy bien. Sí, un pequeño tip que se puede dar es cuando nosotros hacemos esto de enfriarla con hielos, con el mismo colador, primero le quitamos el agua. Sí. Sí, y luego lo dejamos un ratito más con los hielos, como para darle más el frío que sea un poco más seco, ¿sí? Perfecto. Y ahí, tira los hielitos. Ahora sí volcamos los hielos. Quedó bien empañadita la copa de Martini. Esta copa de Martini lo que hacemos es agregarle una aceituna. Muy bien. ¿Sí? Con un pincho. Con un pincho. Bueno, el pincho puede ser de plata, nosotros en este caso usamos acrílico que es los materiales que menos sabor le van a transmitir. Si nosotros le ponemos un palito vamos a sentir ese gusto a madera que no está bueno, entonces está bueno que el material que usemos no le confiera ningún sabor al cóctel. Perfecto. Una vez que tenemos esto, servimos. Servimos. Este cóctel también, o cualquier tipo de cóctel, ¿no? Que sea un copa cóctel, está bueno que dejemos un anillito, un pequeño anillito que no sea hasta el tope para poder moverlo sin que se nos vuelque. Claro, sin que se nos vuelque. Perfecto. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es agregarle apenas un twist de limón, ¿sí? Como para perfumarlo, pero no lo colocamos adentro. Ah, muy bien. Lo único que hacemos, ahí está, es pasarle los aceites y el perfume del limón y el twist. Y aquí tenemos nuestro dry martini preparado como lo hacen allá en Barcelona. Y aquí tenemos nuestro dry martini preparado como lo hacen aquí.